El perfume de su almohada Sintiendo en tu boca tus besos que saben a miel Mirando como le hablas, mi amor, el tiempo no se detiene A nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú de día a día puedes tener? ¿Quién como tú de solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con caricia oscura su fiebre ¿Quién como tú? ¿Quién, quién? ¿Quién como tú, Cata Marqueño? ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú la disfrutas bien Y la vela de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya, que puedes tenerla a tus pies Sintiendo en tu boca tus besos que saben a miel Mirando como le hablas, mi amor, el tiempo no se detiene A nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con caricia oscura su fiebre ¿Quién es como tú? Un, dos, tres Amarte a ti es como imaginar Lo que vendrá Toda historia inventar Amarte a ti es no vivir Pues tú solo piensas Tú piensas en el día Dime por qué Me dices siempre solamente Tú me dices Dime por qué Y no dices nunca la verdad Dime por qué Me dices siempre solamente Me dices Dime por qué No dices nunca la verdad ¿Qué pudo ser? ¿Por qué hablas cambiado así? No quiero ser ¿Quién tenga que dudar de ti? Dime por qué Me dices siempre solamente Me dices Me dices Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Dime por qué No te enamores nena de mí Dime por qué Porque seguro Que sufrirás Que sufrirás Soy como el sol Alumbra a todas Soy como el viento No me puedo parar Olvidar Olvidar Olvidarlo Olvidarme Olvidarlo Olvidarme Olvidarme ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Sin ti, sin ti Y que nada te indica no eras para mí Las papas arriba, las papas arriba, las papas arriba Y suerte, 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 suerte ¡Sí, señor! El grito de la soltera ¡Bandera! ¡Escucha bien! ¡Estás, estás maravillosa esta noche! ¡Se acuerdan! Es tarde a la noche, ella se hace la porra allí Vence maquilla y peina su largo pelo Y me pregunta, me veo bien, te digo si Estás maravillosa, estás maravillosa Estás maravillosa Vamos a la fiesta y todos tiran para ver Es hermosa la mar que camina junto a mí Y me pregunta, te sientes, te sientes bien Leo Te digo si, estoy maravilloso hoy Me llamo muy bien, me llamo muy bien Me llamo muy bien, me llamo muy bien Me llamo muy bien, me llamo muy bien Es que a ti no será bien, cuando la amo yo Yo me llamo muy bien Yo me llamo muy bien, me llamo muy bien Es que a ti no será Recuerdo hoy, cuando decías que me querías Si un día te dije adiós, que tonto fui No me importabas, que tú me amaras Yo lloro por ese amor Lágrimas Lágrimas, derramo por ti Lágrimas, pues no estás aquí Si te encontrara algún día Nunca más te dejaría partir Lágrimas, que hablan por mí Lágrimas, que no tienen fin Vives en mi pensamiento Vives en mi pensamiento Es un tormento, mi vida sin ti Mi corazón, estás sufriendo Pues no te tengo Como ayer, junto a mí De aquel adiós Hoy me arrepiento Que mal me siento Llorando estoy Llorando estoy Por tu amor Lágrimas, derramo por ti Lágrimas, pues no estás aquí Si te encontrara algún día Nunca más te dejaría partir Lágrimas, que hablan por mí Lágrimas, que no tienen fin Vives en mi pensamiento Es un tormento, mi vida sin ti ¡Ay! ¡Bárcelo Chávez! ¡Está con seguridad, papá! ¡Aquí lo parió! ¡Ay, mi China! ¡El intentante negro viedo, papá! ¡Como tiene que ser! ¡Aquí lo pariós! No puedo olvidarte No puedo no pensar en ti Tu voz, tus ojos, tu mirar Tu sonrisa que no está Cambiaría por tenerte Conmigo un segundo más Daría todo por saber Que también pensás en mí Y aunque el viento te alejó Y tu cara ya no esté Y me quedé frente al mar Tan solo como un pez Ojalá que al despertar Trates de pensar en mí Porque yo no te olvidé Y es que Tú Eres todo para mí Todo lo que quiero yo Y sin ti Y sin ti no seguiré Viviendo Tú Si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de alejarte Desde mí ¡Ya! Si estoy loco ¿Qué me importa? ¿De alguna forma voy a ser? Me devuélvan de una vez Una tarde junto a ti Una risa Una foto Una película Después De una mañana Te diré Cómo duele el corazón Es sólo pensar que estás Escondida en un rincón Preguntándote ¿Por qué? ¿Por qué eres tú? Tú Eres todo para mí Todo lo que quiero yo Y sin ti no seguiré Viviendo Hoy tú Y es que quieres entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de alejarte Desde mí Algo cruza por tu mente Que lo dice en tu mirada Cuando al fin me lo provocas No podré decirte ¡Arriba! Lo que a mí me está pasando Es que estoy acelerando Seré tuyo si lo quieres Serás ría en un instante más Mi cuerpo está por ensayar Ya no lo puedo soportar Comienza en el lugar que quieras Donde más te guste Donde tú me pierdas Pero más De más Mi cuerpo está por ensayar Ya no lo puedo soportar Comienza en el lugar que quieras Donde más te guste Donde tú me pierdas Pero más ¡Arriba! ¡Catacatá! ¡Arriba! ¡Ey! 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 Algo cruza por tu mente, me lo dice tu mirada Cuando al fin me lo propongas, no podré decirte nada Lo que a mí me está pasando, es que estoy acelerando Seré tuyo si lo quieres, serás mía en un distante más Mi cuerpo está por estallar, ya no lo puedo soportar Comienza en el lugar que quieras, donde tú prefieras pero más Mi cuerpo está por estallar, ya no lo puedo soportar Comienza en el lugar que quieras, donde más te guste, donde tú prefieras pero más ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Feliz de fiesta! ¡Feliz de fiesta para todo el país! ¡Eh! Más Mi cuerpo está por estallar, ya no lo puedo soportar Comienza en el lugar que quieras, donde más te guste, donde tú prefieras pero más Mi cuerpo está por estrasar, ya no lo puedo soportar Comienza en el lugar que quiera, no te vas, me guste donde tú prefieres Pero más, arriba la fiesta, arriba la fiesta ¡Arr! ¡Ay! ¡No lo sigo con la de ahí, te vas de viejo! ¡Ey! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Ey! ¡Arriba la fiesta! 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 ¡Aguien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dos! ¡Ay! Amor, puede ser Una foto secreta, escondida, en duda y sencera Extrañas llamadas, no dicen nada Y contesto yo Hey, quieres estar dando vueltas por tu corazón Y yo sé que no puedo ganar ese amor insaciable Y tú siempre apareces radiante, volvada de amor Y sé que tú tienes novedida, no puedes engañarme Tú comes en los meses, duermes en los camas Por miedo a arreglarme, tú tienes novedida Y somos dos cobardes Porque sabiendo que todos seguimos así Tú tienes novedida, no puedes engañarme Tú comes en los meses, duermes en los camas Por miedo a arreglarme, tú tienes novedida Y somos dos cobardes Muertes a diez por todos seguimos así Quiero que me digan dónde está mi amor Quiero que me digan dónde fue, por favor Para correr a su lado y contarle de este amor No puedo vivir yo si no está, si no está Ella por mi culpa se marchó de aquí Y todo por mi orgullo sin razón Lo sé Pero voy a prometerle que ella nunca sufrirá Si ella vuelve todo cambiará, cambiará Nunca en mi vida sentí lo que siento ahora Sufro por el miedo a que no vuelva a mi casa Nunca en mi vida sentí lo que siento ahora Si ella vuelve todo cambiará, cambiará Quiero que me digan dónde está mi amor Quiero que me digan dónde fue, por favor Para correr a su lado y contarle de este amor No puedo vivir yo si no está, si no está ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, es que hay la disco, por Dios! Nunca en mi vida sentí lo que siento ahora Sufro por el miedo a que no vuelva a mi casa Nunca en mi vida sentí lo que siento ahora Si ella vuelve todo cambiará Si ella vuelve todo cambiará Si ella vuelve todo cambiará ¡Hola! 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 Con ilusiones partió su destino pero no quiso escapar Nunca se supo por qué lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con tristeza quién le arrancó el corazón Él se ha llevado con su partida todo el valor de amar Después que solo quedó se me olvidó sonreír Y alguien silencio espero, espero Por dentro él se murió como se muere una flor Y con la espera llegó la edad y así murió Con ilusiones partió su destino pero no quiso escapar Nunca se supo por qué lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con tristeza quién le arrancó el corazón Él se ha llevado con su partida todo el valor de amar Dejala volar, se esconde porque tú ya no la dejás respirar Desvías la vigila si cuando la vas a hablar, la quieres dañar Amala que te sabe y ve por ti, cocina para ti Por ti se deshace, no sabe que hace Mírala y se mueve para ti, se viste para ti Y cuando te mira, parece horriba Los pocos arriba, los pocos arriba, los pocos arriba Voy a tratar de hacerte feliz de nuevo A cualquier precio Voy a tratar de recuperar tus besos A cualquier precio No seguirás buscando tu libertad No le darás más tiempo a la soledad Ya vas a verlo Voy a tratar de hacerte buscar mis brazos A cualquier precio Voy a intentar que vuelvan esos sentimientos A cualquier precio Te olvidarás de todo lo que te hizo mal Y sentirás que puedes volver a amar Ya vas a verlo Ya vas a verlo No me resisto a estar sin tu mirada Sin tus caricias, sin tus madrugadas Quiero tener de nuevo la oportunidad De ser feliz contigo Y tú, tú deberías dejar de amar Tú deberías dejar de jugar Con el amor que yo te doy Y yo, yo debería olvidarte y ser Feliz con otra y no parecer La desventura de amarte tanto Amarte tanto Eso hace bien No puedo consolarte Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón por ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo tanto que decía Que jamás me volveré a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Si es que ni lo pensaba Y me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo tanto que decía Que jamás me volveré a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Hoy de ti Pero perdidamente Yo tanto que decía Que jamás me volveré a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Está gritando Ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero ¿a dónde estás? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué hay de tu orgullo? ¿En qué habíamos quedado? La noche empieza Y con ella mi camino Te busco a solas Con tu mejor vestido Pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda? Tú desde tantos años Miro sus ojos Un día me miraron Busco tu boca Tus manos Tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas De cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos Ni miradas apasionadas Ni restos de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Soy osa nuestros ojos En los que ahora te ves Como un juguete Que choca contra un muro Salgo a encontrarte Y no puedo En cuanto busco Una oportunidad Un milagro Un hechizo Volverme guapo Y tú guapa conmigo Frente a los ojos Que un día Me miraron Pongo mi espalda Y algunos cuantos pasos Y me apunto A otra derrota Mientras mi boca Dice nunca más Ya no hay razón Para mentir Entre tú y yo Ya no hay nada Se terminó La historia es Heridas que causa el amor Tengo el amor Tengo el alma rota De tanto darte Tengo en el recuerdo Dolor ¿De qué sirvieron Mis caricias? ¿Para qué sirvieron? Dímelo Amor, amor Con amor se paga Si yo te he dado todo Porque tú a mí no Amor, amor Con amor se paga Si yo te he dado todo Porque tú a mí no Quiero ser Tu amado Tanto Como yo te pueda amar Amor, amor Con amor se paga Si yo te he dado todo Porque tú a mí no Amor, amor Con amor se paga Si yo te he dado todo Porque tú a mí no Quiero ser Tu amado Tanto Como yo te puedo amar Amor, amor Con amor se paga Ah, ah, ah Rojo Baleano, Rojo Baleano Ay, generático ¿Cómo tiene que ser, papá? Lo dijo el leche Costa Brava Pelado Y lo varió Ya márchate ¿A qué fingir? No tengo nada que darte Acabar o cruz Seremos dos Víctimas de este amor Sabes que tigres Y vendrá la noche Sabes que mi sol eres tú Me pregunto Si después del llanto Nacerá en mi alma La luz Amor, amor Con amor se paga Si yo te he dado todo Porque tú a mí no Amor, amor Con amor se paga Si yo te he dado todo Porque tú a mí no Quiero ser Tu amado Tanto Como yo te pueda amar Amor, amor Con amor se paga Si yo te he dado todo Porque tú a mí no Amor, amor Con amor se paga Si yo te he dado todo Porque tú a mí no Quiero ser Tu amado tanto Como yo te puedo amar Como yo te puedo amar Amor, amor Con amor se paga Cuántas noches me acuerdo de ti Cuántas risas me aburre al morir Cuando un buen amigo Ese enemigo De pronto Sin ti Sin ti Cuántas veces no quiero dormir Esperando una historia genial Pero nunca toca la noche loca Sin ti Separados Separados Como tonto Separados Porque sí Separados Porque hay algo Que va mal Separados Por el frío Separados Al final Es así Es lo normal Es lo normal ¡Ay, los berros! FM Minería ¡Por Dios! Arriba la gente De ti no basta FM Sensación ¡Arriba! Cuántas veces Me siento capaz Por no hablar Lo que tengo que hablar Por callar tu nombre En las sombras Contigo Viví Cuántas veces Tu nombre escribí Cuántas veces Tu nombre adoré Y te tengo a mano Y no te llamo Nunca Separados Como tonto Separados Porque sí Separados Porque hay algo Que va mal Separados Por el frío Separados Al final Al final Es así Dormir Que tú seas Y por las cosas Que yo sentí Yo brindo Yo brindo ahora Por ti Por mí Amor, amor Y ya sabes Por qué me voy Y aunque este amor Hoy no pueda ser Yo te lo juro que volveré Brindo por ti Brindo por ti Brindo por ti Y que tú seas muy feliz Un amor muere Y otro comienza No miremos atrás Brindo por ti Por mí De nada De nada vale llorar De nada vale llorar Un sentimiento Es como un sueño Que puede terminar Arriba, arriba Ya Ey 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 Ojo El sentimiento Y otro comienza No miremos atrás Ey Sube que Sube que Sube que Sube que Su Ey Ojo 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 Ella es mi amiga Mi amiga fiel Es una dulce Gota de miel Juega en mi mente Sin descansar Besa mis labios Me hace vibrar Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado de ella Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado de ella Oh Oh mi mamá Abrazo el aire Cuando me está Pensando en ella Puedo soñar Sé Sé Que la quiero Tal como es Simple y silvestre Niña y mujer Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado de ella Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado de ella Oh mamá Oh mamá Oh mamá Oh mamá So Como el sol de la mañana Alcanzaste mi ventana Le pusiste lo a mi alma Yo te quiero Te quiero Como lluvia de verano Tus caricias me atraparon Y a partir de ese momento Yo te quiero Te quiero Te quiero Como nunca quise Te quiero Eres el deseo Te quiero Y me desespero Por tocar tu cuerpo Por besar tu boca Te quiero Como nunca quise Te quiero Eres el deseo Te quiero Y me desespero Por tocar tu cuerpo Por besar tu boca Te quiero Ay mi China Que grande la gestión De negro miedo Papá Como tiene dice Para el pentex del cel Mi rulito Que ganador Te quiero Como nunca quise Te quiero Eres el deseo Te quiero Y me desespero Por tocar tu cuerpo Por besar tu boca Te quiero Como nunca quise Te quiero Eres el deseo Te quiero Y me desespero Por tocar tu cuerpo Por besar tu boca Te quiero Ay Que grande la muchacha De el cel Y papá Lo viste Lo vieron Como tiene que ser De negro pere Que dice que hache Que dice que hache Se acabó Mientras brinden las estrellas Y los ríos gozan a llamar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento Si me dieras Si me dieras Si me dieras Hoy deberías Te van a dar un alto precio Por el mal que yo te hacía Soy culpado Ya lo sé Estoy hablando contigo Te pido Y la vida Sin ti Te regresarás A mi Sabes que si tu amor Y una soy Que no podré Sobrevivir Imagíname Imagíname Sin ti Cuando mi destino Y el trato Si hay algo en ti Que da de mí Regresa por favor Imagíname Sin ti He borrado mi sonrisa Y la lluvia no hace sabor Si supieras Como duele El no tenerte Aquí a mi lado Soy culpable Ya lo sé Soy arrepentido Te pido Imagíname Sin ti Que regresarás A mi Sabes que sin tu amor Un lado soy Que no podré Sobrevivir Imagíname Sin ti Cuando mi destino Y el trato Que algo en ti Que da de mí Regresa por favor Imagíname Sin ti ¡Tira! Arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Apáquen las palmas! Arriba la gente Lindo de Chavical ¡Por Dios! Tus ojos me volvieron loco Desde el primer día Mirando a que me mirabas Que me enloquecía ¿Qué cosas yo no te daría? ¿Qué cosas yo te negaría? Si estando cerca tuyo amor Sobrevivir 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 Arriba, arriba ¡Los pasitos! Todo ese son Cuáete, veamos, cuáete, veamos ¡Eh! Cuáete, la baja, cuáete, la baja, loco ¡Eh! Tus ojos me volvieron loco Desde el primer día Mirada que me mirabas Que me enloquecía Que cosas que me prometías, justo lo que yo quería, que tuve que atrapar de amor Sueño tras sueño, sueño mío, hora tras hora, día a día Besos tras besos, cuerpo mío, que me enloquecen los sentidos Quédate aquí, quédate aquí, hasta morir Paso por paso, mi camino, que eres mi signo, mi destino Risa tras risa, mi sonrisa, que el pulso mío pone prisa Quédate aquí, quédate aquí, hasta morir Explícale si puedes sin herirla, por qué te marchas sin decirle adiós No soy amigo de las despedidas, lo bello está al principio del amor Le dices que no ha sido una aventura, que me ha llegado incluso a enamorar Que olvide de quien pudo ser la culpa, la vida es la culpable y nadie más Procura hablarle tú, tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver, que es imposible volver, volver Procura hablarle tú, tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver, que es imposible volver, volver Amor Capazo por nadie en mi locura, me informa tu ambrichosa de género Que entiende que perdone mi postura, pues ya difícilmente cambiaré Que sepa que no es fácil olvidarla, que han sido noches para recorrer Yo soy así que quieres que le haga, no soy una vez fácil de atrapar Procura hablarle tú, tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver, que es imposible volver, volver Procura hablarle tú, tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver, que es imposible volver, volver Amor ¡Ay! 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 ¡Qué rico! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Vamos! Siempre Como ya es costumbre, nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien no sabe en realidad lo que sucede entre los dos Chicana aquí llegando una noche finge un adiós Cuando no haría amor, gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de ganas de ganas Que con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuanto invitaría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no es que en realidad no aceptan ¡Canta, canta! ¡Roni Guerrero! ¡La casona! ¡Sí, sí! ¡Quiero Mario! Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Sí, un destello de amor Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió Tratabas de decirme algo y eso no sucedió No, no sucedió Y lentas fueron esas horas esperando a tu voz Llamarás, ya lo sé Llamarás, si no es ahora o mañana vendrá Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, ya lo sé Llamarás, si no es ahora o mañana vendrá Porque si no es ahora, será mañana Dirás amor con una mirada Si no es ahora, será mañana Un desamor hasta mi ventana Llamarás, ya lo sé Llamarás, si no es ahora o mañana vendrá Llamarás, ya lo sé Llamarás, ya lo sé Llamarás, ya lo sé Sí, sí, huya prima Para el amigo Ramón Arriba Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Sí, un destello de amor Y fue como viajar de pronto en una misma ilusión Tratamos de quedarnos solos y eso no sucedió, no, no sucedió Y lentas fueron esas horas esperando a tu voz Llamarás, ya lo sé, llamarás, si no es ahora o mañana vendrá Porque si no es ahora, será mañana, nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana, como la música en el oído Llamarás, ya lo sé, llamarás, si no es ahora o mañana vendrá Porque si no es ahora, hay amores, pero que se olvida Llamarás, ya lo sé, llamarás, si no es ahora o mañana vendrá Por más que no lo vuelva a ver Yo seguiré sonando Tener que ver contigo otra vez Por más que no lo vuelva a ver Yo seguiré sonando Tenerte conmigo otra vez ¡Arriba, vay, viejo! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, gatito, gatito, que te mareo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, banderetita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira, padre! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Pues, rápido! ¡Ah, eh, bueno, Boy, Boy! ¡Eh, eh! Por más que no haces los años Pero por más que no lo vuelva a ver Yo seguiré soñando tenerte conmigo otra vez Por más que pasen los años, por más que no lo vuelvo a ver Yo seguiré soñando tenerte contigo otra vez ¡Arriba la partidita! ¡Arriba la partidita! ¡Ey, ey, ey! ¡Y arriba de la sonida de magia! ¡Y arriba de la sonida de color! ¡Yo me muero por esa, por esa! ¡Solamente por esa! ¡Ey, ey, arriba! ¡Arriba la partidita! ¡Oy, adiós! ¡El barrio de Iberne y la vagancia te recuerdan! ¡Que no parió! No me digas que tú no has notado, que si andando me veo fatal Que te miro y no logro verte, si te hablo no puedo escucharte Y que ando más loco que acordó, más perdido que un viento en el mar Que en el mundo, por lo que vivo, un amor que se cruza de fondo ¡Ja, ja, 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 Pero mira que grata tu estrella Que se te muere por mi Y se te muero por él Que, que, que por ella ¡El grito! 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 Estoy celoso ¡No lo quiero! ¡Sigo tus pasos Lleve a tus besos ¡Ve! ¡ sagenogylo! Estás con otros Y me la rabia No lo soporto Cuando te abraza y no lo puedo olvidar ¡Sí! No se mal y est brasileña Cada caricia que me da Es una cachetada, cuando lo ves yo siento que me engañas Cuando lo abraza mi cabeza estalla, estoy más lejos, lejos de ti que en estos dos ¡Arriba, arriba! ¡Llévala, llévala! ¡Ay, el Terevinto Lomo, por Dios! ¡Arriba la barra de H! ¡Para Garufa, che! ¡Arriba las barbitas, arriba! ¡Hola, Sergio! Estoy muriendo, ¿por qué lo dejes? ¿Por qué lo olvides? Y me desees como a nadie jamás Y me traicionan los pensamientos cuando quisiera tener un puesto y yo comprar su lugar ¡Dice! Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríes una garganta, llena mi pecho explotando mi corazón Es una cachetada, cuando lo ves yo siento que me engañas Cuando lo abraza mi cabeza estalla, estoy más lejos, lejos de ti que en estos dos ¡Arriba! ¡Llévala, llévala! ¡Ay, que lo parió Sergio Oliva! ¡Como no fue mi casa de Ojo Manuela! Ven a mí, dulce amor Ayúdame a cambiar este destino Sálvame, por favor Que tengo el corazón partido en dos No sabe más, pero más No sabe ni la forma en que me miras Solo tú, solo yo Caricias que me roban al corazón Amame, sálvame y amame Mi cara me llamo con tu calor Débete a mi amor, no te das miedo Solo amame, amor y siempre amame El punto se inventó para los dos No tiene la pasión la explicación ¡Ah! ¡Venga, venga, ven, venga, venga, ven, venga! Amame, amame San Juan, San Juan Pito, puco, seducción Siente uno, uno mis sentidos Quédate con mi amor Envuélveme en tus brazos sin temor Viviré siempre así El amor hago, digan lo que digan, y seré para ti, porque tú eres una de un millón Amame, acércate y amame, dejadme y a poco tu calor, déjame mi amor, no tengas miedo y solo Amame, el amor siempre amame, el mundo se metó para los dos, no tiene la presión de explicación Me duele tu mirada, tu silencio me hace mal, no hace falta que me digas, yo también me siento igual Quedas libres como el viento, y a pesar que nos queremos, tengo que negarte ahora Este tierno sentimiento, porque no nos comprendemos Abrázame fuerte y nada más, porque también voy a llorar, esta es la noche del final Amada mía, abrázame fuerte y nada más, porque también voy a llorar, esta es la noche del final Amada mía ¡Ay! ¡Ay, la casona que lo parió! Cuando alguien te pregunte, si te quise de verdad, le diré que aún te quiero, y no te puedo olvidar Que no habrá nunca otra historia, que perdure en mi memoria, porque fuiste amor primero Ese que se entregue entero, y no pude retenerlo Abrázame fuerte y nada más, porque también voy a llorar, esta es la noche del final Amada mía Amada mía Abrázame fuerte y nada más, porque también voy a llorar, esta es la noche del final Amada mía ¡Ay, la casona que lo parió! ¡Así! ¡Oh! Amada mía 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 Me gritan que no te andan por ahí, con todos menos contigo Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, con todos menos contigo He llegado a pensar, hay una vez que por el arte de mí Te produce placer y haces el amor, con todos menos contigo Pero yo sé que dentro de ti esa clase de amor No echa raíz y te sale mal, con todos menos contigo Tu cuerpo es un mundo de emociones, te sientes mujer No sabes qué hacer y lo usas bien, con todos menos contigo Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, con todos menos contigo He llegado a pensar, hay una vez que por el arte de mí Te produce placer y haces el amor, con todos menos contigo Con todos menos contigo Con todos menos contigo Arriba, 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 arriba Para mi gran amigo Carlos de Corazón, hay que Las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas La noche del nuevo disco Buenas noches, la domina Quedé verte verte el domingo, pero no lo conseguí Me sentí muy deprimido Para el lunes lo dejé El altar no me seduce Pero sé que alguna vez Pero sé que alguna vez Necesitaré a mi lado una mujer Con tu pelo tan dorado Te imagino junto a mí Sueño que estás a mi lado Sueño que estás a mi lado Yo no sé vivir sin ti Aunque te escribí muy poco No debiste de pensar Y por eso te podría olvidar Te llevaré en mis pensamientos Te llevaré en mi corazón Y todo eso lo presiento Cuando se acabe tu amor Te llevaré en mis pensamientos Te llevaré en mi corazón Y todo eso lo presiento Cuando se acabe tu amor Aunque yo lo intento Ya no puedo conseguirte ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Llévala, llévala! ¡Oh, oh! ¡Ago! ¡No me lo he visto grabado en vivo! Una noche cualquiera Escuchando sirenas En mi cabeza negra Abrí toda la puerta Y un perfume de fiesta Y mi corazón de pena Para siempre y jamás Para siempre jamás, para siempre jamás No ha ganado de llorar El helado salvaje de la vida en las calles Están en pie de guerra Llevan aires mis venas, andan solas las piernas Sin nada en la cartera Pero te busco igual Pero te busco igual Pero te busco igual En la playa, en la mar Aprendiendo a vivir Contigo pero a sentir Detrás de un rayo de sol Que nos reúne a los dos Aprendiendo a vivir En el principio del fin Detrás de un rayo de sol Que no se va a mediar por arriba Por dentro de él se murió Cuando se muere un flor Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones partió su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso atraer Hoy se pregunta Con la tristeza Y él le arrancó el corazón Que se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar Después que solo quedó Se te olvidó sonreír Y allí en silencio Pero esperó Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones partió su destino Pero no quiso escapar Pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso atraer Hoy se pregunta Con la tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? Y se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar Arriba amar Arriba las guarditas Arriba, 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 arriba ¡Viva la radio! ¡Vené! ¡Viva la radio, por Dios! Con ilusiones partió su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso arreglar Hoy se pregunta Con su partida Y le arrancó el corazón Se ha llevado Y se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar Con ilusiones partió su destino Pero no quiso escapar Arriba, 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 arriba Júpiter rico, por Dios Por Dios Se pregunta De tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! Gracias.